Bueno, Telefónica quiso iniciar esta noche de gala trayendo desde Estados Unidos a uno de los más ilustres músicos arequipeños para iniciar el espectáculo, como es el señor Lucho Neves. Y Telefónica también quiere cerrar el espectáculo poniendo broche de oro y ha traído directamente desde Nueva York, donde radican hace 25 años, invitamos a dos importantísimos músicos cantantes arequipeños que han paseado sus canciones, su música y su arte, efectivamente, por todos los escenarios del mundo. ¿Verdad, Luis Ángel? Sí, ellos son oriundos del barrio de la Casa Rosada, la calle El Alto de la Luna. ¿Existe todavía eso o no? Qué poético nombre, además, calle El Alto de la Luna. Bueno, hace 25 años, como dice Sonia, viven en los Estados Unidos y hace más o menos, en 1996, recibieron de manos del gobernador de Nueva York un trofeo importantísimo al cumplir 50 años de vida artística. Ese trofeo está todos los días 2 de marzo, si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Nueva York y encontrarse en el Spire State, el día 2 de marzo dice Día de los Dávanos. Eso representa un orgullo para todos nosotros, porque la música del Perú no solamente está encerrada en nuestras fronteras, sino que trasciende más allá. En este momento, el patrimonio musical de Arequipa se presenta en esta noche de gala de Telefónica. Aquí están José y Víctor, los hermanos Dávalo. ¡Gracias! 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 El aire que entra en sus manos la flor del pasado su aroma de ayer La guis me volteó al oído su canto aprendido Y por atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de piel Que santo el amor de la tierra Que es triste la ausencia Que dejé de ayer Que santo el amor de la tierra Que es triste la ausencia Que dejé de ayer Muchas gracias En nombre de José El mío La primera guitarra Señora Maranto Las personas que trabajan con nosotros Muchas gracias Es muy halagador Volver a cantar después de 5 años en la tierra Es muy lindo Y poderlo hacer Con las facultades Fuertes todavía Gracias a Dios Nos sentimos muy halagados Queremos hacer público Nuestro afecto cariño A la compañía telefónica de Perú Gracias a ellos Están los dávalos en su tierra Cantándoles Como siempre 54 años Gracias Más del recuerdo Grabado No creas que si tú te agregas Te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Aunque sufriré Por mucho tiempo Más luego tú verás Te lo daré a olvidar Aunque sufriré Por mucho tiempo Más luego tú verás Te lo daré a olvidar Fue la mariposa del amor Júguete del destino Hoy te toca reír a ti Reír a ti Soy asquerra y hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Soy asquerra y hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Soy asquerra No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sufriré por mucho tiempo Pues luego tú verás el horario olvidar Aunque sufriré por mucho tiempo Pues luego tú verás el horario olvidar Fue la mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti y fallar a mí Sueñas que eres muy hermosa y me ves engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y me ves engañada No tienes corazón, tu amor No parará No se preocupen A ver, Rulito Vamos a llamar a Rulito para de esta manera Danos un descansito Rulito Venga para acá mi hermano Yo conocí a Rulito cuando recién llegó De esa tierra linda, caliente, hermosa De las mujeres más bonitas del Perú No se molesten mis arequipeñas Pero las charapas son únicas ¿Verdad? Un aplauso para Rulito Pinesco Esta gran figura del Perú Un muchacho que ha sabido conservar su línea Su categoría como persona y como profesional Y eso es lo que admiramos nosotros Porque humildemente hemos tratado de hacer lo mismo Y en fe es muy difícil En nuestra carrera Conservar la línea Y eso me la haga Y nos sentimos contentos de que él comparta con nosotros Este éxito, no más En la carrera de los ábalos Bonito El homenaje para ti Bueno, me conoció con Antonio Pérez Efectivamente hace muchos años Muchachito estabas Tú eres menor que yo No te preocupes No, no, no Algunos años Algunos años Los ábalos representan Una de las páginas más brillantes De la historia musical del país Que han tenido la suerte Digo la suerte Porque es muy difícil Poder salir fuera Y poder brindar Y hacer conocer nuestra música Fuera en el exterior Ellos se convirtieron en embajadores De nuestra música Y hace muy poquito Están vigentes Siguen cantando El sábado pasado Estuvieron trabajando en los Estados Unidos Y hoy están acá en Arequipa Sintiendo ese calor de su público A pesar de que la noche es fría Como las noches arequipeñas Pero están en el 459 aniversario De la Fundación Española De la Ciudad de Arequipa Y es un mérito Que realmente nosotros Tenemos que destacar La presencia de los ábalos En vivo y en directo En esta celebración arequipeña ¡Viva Arequipa! ¡Linda tierra! Gracias, Rulito ¡Qué increíble! Un hombre Que acaba de cumplir los 50 años Y todavía tiene esa voz ¿No? Increíble ¿Cómo es eso? ¡Viva Arequipa, otra fuerte! Ya no es Arequipa Manta Ahora es Arequipa Monta, hermano ¡Sí! ¡Y fuerte! Muy bien Aquí están los hermanos Dávalos En este escenario De la noche de gala De Telefónica En vivo y en directo Para ustedes ¡Venga, maestro! ¡Viva! 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 Gitana, para la India Bella, creo que está por acá Gitana, tú que sabes de la suerte Quiero que me digas cierto, así no volverá jamás Toma, mi mano temblorosa Y limpia y su rosa, mi destino fatal Pero, guitarito, tú que sabes Quiero que me digas suave la verdad Si es un puñal Olvida, que lo digo caballero Ese amor fue pasajero Y ya nunca volverá Pero, a tener tu destino Otro amor en tu camino Muy pronto encontrarás Y ya nunca volverá Gitana, tú que sabes de la suerte Quiero que me digas cierto, así no volverá jamás Toma, mi mano temblorosa Quiero que me digas cierto, así no volverá jamás Pero, guitarito, tú que sabes Quiero que me digas suave La verdad es un puñal Olvida, que lo digo caballero Que ese amor fue pasajero Y ya nunca volverá jamás Pero, a tener tu destino Otro amor en tu camino Muy pronto encontrarás Pero, a tener tu destino Otro amor en tu camino Muy pronto encontrarás Encontrarás, 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 encontrarás Encontrarás Encontrarás, encontrarás Encontrarás Encontrarás, encontrarás 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 Quería verte, inolvidable tierra querida Alejo, su caliente de amor Embriagado de distancia, añoraba la fuera ganancia De tu suelo, tu campilla y su bebo Embriagado de distancia, añoraba la fuera ganancia De tu suelo, tu campilla y su bebo Por pase tiempo, dejé mis seres en tristecito Con la pena de los hijos que se van Como un limpido vacío y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Como un limpido vacío y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Hoy que regreso, peregrino patilado Con el corazón cansado de buscar felicidad Yo soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo que me otorgo tu bondad Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Seré mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, perdido a mi volta Seré mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, perdido a mi volta Hoy que regreso, peregrino patilado Con el corazón cansado de buscar felicidad Con el corazón cansado de buscar felicidad Con el corazón cansado de buscar felicidad Soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo que me otorgo tu bondad Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo Y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Seré mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, perdido a mi volta Seré mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, perdido a mi volta Seré mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, perdido a mi volta Estaré aquí pa' mi tierra querida, tierra gentil y generosa. Fecunda tierra, cual amo ardiente, de tu majestuoso místic, se sintieron tu rebeldía. Fecunda tierra, cual amo ardiente, de tu majestuoso místic, se sintieron tu rebeldía. Fecunda tierra, cual amo ardiente, de tu majestuoso místic, se sintieron tu rebeldía. Fecunda tierra, cual amo ardiente, de tu majestuoso místico. Fecunda tierra, cual amo ardiente, de tu majestuoso místico. Fecunda tierra, cual amo ardiente, de tu majestuoso místico. Fecunda tierra, cual amo ardiente, de tu majestuoso místico. Fecunda tierra, cual amo ardiente, de tu majestuoso místico. Fecunda tierra, somos gente... Yo recién lo he comprendido, yo soy poco regionalista, pero ahora sí lo he entendido. Cuando yo regresé después de muchos años, he visto la diferencia. Es un poquito incómodo decirlo, pero somos personas de diferentes, muy completamente diferentes. Muchos sitios, nosotros estamos en Estados Unidos y conocemos a infinidad de gente. El cubano, el puertorriqueño y el dominicano son similares. La serrana ecuatoriana es muy diferente a la serrana peruana, siendo Bolivia, Perú y Ecuador muy similares. Pero el arequipeño, la arequipeña, hasta su olor es diferente. Huelen rico las cholas. Eso no se va a negar. Y ese tonito que tenemos para hablar es tan simpático que... Oye, pues, qué bonito, ¿no? Oye, ¿por qué no se puede decir quién es? Lindo suena. A mí me gusta. Y es que cuando salimos, recién nos damos cuenta del valor de nuestra patria. De este Perú grande, que tiene diferentes... Indocinclas, diferentes conceptos, pero que es un Perú maravilloso, lleno de fuerza, de fe, y que se está levantando con su propia sangre. Tengamos fe. Como ahora vi en la corrida de toros, una pelota tomaron, el arequipeño sigue trabajando. A nosotros nunca nos dio nadie de comer. Nosotros hemos trabajado y somos lo que somos. Y por eso me sentí muy contento de estrechar la mano de Alfonso Bustamante. Bustamante, director general de Telefónica, un hombre muy simpático, un representante de la empresa peruana, a quien vamos a dar un aplauso por haber traído a los bábalos a la compañía telefónica. ¡Viva Arequipa! ¡Viva! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Are Arequipa! ¡Viva 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 Arequipa! ¡Alma de su cielo! ¡Tú son de distinción! ¡Alma de su cielo! ¡Tú son de distinción! ¡Alma de su cielo! ¡El de de Rimpa! ¡Nunca pa' leen! ¡Viva! Ya no ha habido a la Josefa, ya se murió hermano. Ya no hay donde comer picantes. Ya no hay donde para chico hermano. ¿Qué pasa? ¿En qué se va de la linda? Ahí está por ahí este señor. ¿Por ahí está la linda? Levanta la mano para ver si está por ahí. Cuando ya lo hacemos, voy a nadar Vamos a bailar lontita, no me hagas rogar Estoy muy enamorado, mi dulce cajar Y si tú quieres cholita, te llevo a nadar Vamos a bailar, por el carnaval Después de un sonido, pues no me sonar Que viva de ti, con mi fe y a nadar Y los carnavales que me hacen gozar Venir con tu vicio, por guardión de mi ciudad Haré que te lo haga como tú, yo te voy Por tener su roya y la jura de mi ángel Y hombres de reloj, de tradición y de alfón Vamos a bailar, por el carnaval Después de un sonido, pues no me sonar Que viva de ti, con mi fe y a nadar Y los carnavales que me hacen gozar ¡Viva de ti, con mi fe y a nadar! ¡Viva de ti, con mi fe y a nadar! ¡Viva de ti, con mi fe y a nadar! Teniendo el ministro y el guardián de mi ciudad Haré que perdonarse con la bruma y otro igual Porque en ese rostro y la pura de verdad Dios me da un nombre, tradición en la batalla Vamos a bailar, por el carnaval Nuestro hermoso río, es tradicional En el mar de ti, con mi tierra a matar Y los carnaval, en la samba san Vamos a bailar, por el carnaval Vamos a bailar, por el carnaval Nuestro hermoso río, es tradicional En el mar de ti, con mi tierra a matar Y los carnaval, en la samba san Vamos a bailar, por el carnaval Vamos a bailar, por el carnaval Nuestro hermoso río, es tradicional En el mar de ti, con mi tierra a matar Y los carnaval, en la samba san No, 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 no No...